En estas condiciones está la ruta nacional 245 entre Puerto Jiménez y el Parque Nacional Corcovado. El estado es pésimo y esa situación está alejando a los turistas de este lugar. Ya los empresarios están reportando pérdidas, por lo que los visitantes no quieren ir debido a las pésimas condiciones de la vía. De aquí estamos preocupados por este camino que está tan malo y aquí viene mucho turista. Aquí sacamos agricultura, arrocera, camiones llenos de ganado que se quedan varados de camino porque el camión cuando va cargado con el ganado va haciendo mucho y pegan los huecos, entonces se varan los camiones. Entonces necesitamos que los coperes, que los ayuden a arreglar estos caminos. ¿A usted como empresario turístico lo afecta también? No, porque yo tengo este restaurante aquí y tengo unas cabinas aquí para... ¿Para turistas? Sí. ¿Y se ve afectado? Ah, sí, claro, porque ya no viene, no viene el turista. En eso me ha afectado tanto la pandemia y por medio del camino que no vienen los turistas aquí al restaurante a tomarse un cafecito o comerse una empanada. Sí, la situación es otro, el estado mal que esté en el camino, ¿verdad? Y para salir a uno a eso es que tiene que salir con ganado, con agricultura, con todo eso, y se le dificulta mucho. Más cuando está lloviendo bastante y no puede trepar uno las cuestas porque esas cuestas están sin lastre. Entonces es un problema muy serio el que tenemos, ¿no? Tanto eso, aquí pasa demasiado turismo, que entran aquí para el parque Corcovado y es un problema también para ellos, ¿verdad? El problema más grande que tenemos somos los que estamos aquí adentro en el lugar, en la zona. ¿Cuánto tiempo tienen que no se les colabora con el camino? Bueno, aquí vinieron ahora en diciembre, anduvieron raspándolo, nada más no le pusieron lastre, solo lo emparejaron un poco y no le han hecho nada más. Usted puede ver en las condiciones que se encuentra ahorita, que ya en poco tiempo va a estar intransitable, ya no va a poder salir ni con carro doble porque pasó que vamos el tiempo, la lluvia y todo eso, se nos va a dificultar mucho más la salida. Así es una emergencia, un grave que tenga que venir a buscarlo la ambulancia, se dificulta mucho también para todos, no solo para todo, aquí en general, ¿verdad? Aquí están pidiendo a las autoridades que se agilice el asfaltado 17 de los 42 kilómetros que comprende esta vía. Indican que extraoficialmente se habla del proyecto, pero nada que ven que comience. Y nosotros como comunidad estamos enterados de que la ruta 245 que conecta la comunidad de Puerto Jiménez con Playa Karate, que es de donde somos nosotros, cuenta con una licitación que está ahí y que fue tramitada en la administración anterior, el ministro Méndez Mata estuvo en el caso en donde se iba a adjudicar, al final no se adjudicó y solicitamos de que en esta nueva administración de nuestro presidente Rodrigo Chávez que se le dé trámite. Le pedimos al nuevo ministro de transportes que intervenga y que vea nuestro caso para que se agilice ese proceso. Precisamente el Parque Nacional Corcovado es reconocido por el 2.5% de la biodiversidad del planeta y se ubica en este sector. Entre Puerto Jiménez y Playa Karate se encuentra la ruta 245, ahí podemos encontrar más de 400 familias que viven en esa zona y bueno, es el acceso principal al Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional Corcovado es el motor de la economía de esta zona. Sobre este tema, la vocera del Consejo Nacional de Vialidad, Adriana Castillo, informó al medio Brunca TV Digital que la institución ejecutará un proyecto de mejoramiento en lastre en esta ruta que comprende Puerto Jiménez, Playa Tamales, Punta, Carbonera, Río Oro y Karate. Precisó que el CONAVI tiene claro la urgencia de atender esta vía y por eso se gestionó la contratación para estos trabajos.